Marcelo Díaz confiesa todo sobre la selección chilena y su futuro en ella. Los últimos detalles que debes saber para el Super Clásico. Impresiones sobre los nuevos jugadores que debutaron en la Roja. Y mucho pero mucho más en un nuevo video con todas las novedades del fútbol chileno. Así que sin mayor dilación, comencemos con la acción. Ya hay horario para el Super Clásico. El siguiente sábado 5 de octubre se jugará dicho encuentro a las 3 de la tarde. Donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Un encuentro válido por la fecha número 23 del Campeonato Nacional. Además el duelo entre Católica y Colo Colo se jugará el domingo 20 de octubre. Un duelo trascendental para ver cómo se definirá el certamen. Carabineros detuvieron a 5 barristas de los de abajo por presunta participación en la agresión que sufrió el gerente general de Azul Azul hace un tiempo atrás. Felipe de Pablo, en Puente Alto. Según lo informado por la Fiscalía, los detenidos incluso habrían asistido al encuentro de los azules frente al partido con Coquimbo jugado el pasado sábado. El incidente pasó hace un tiempo atrás, más específicamente el 21 de agosto. Cuando de Pablo habría sido seguido por los detenidos hasta la casa de sus padres en Puente Alto. Donde fueron apedreados tanto su vehículo como los ventanales y además dejaron una corona de flores en el hogar. Como bien se sabe, el pasado jueves Chile jugó un amistoso junto a Argentina. Donde pudimos ver el debut de varios jugadores en la roja. Muchos de ellos dejaron buenas impresiones. Como por ejemplo Sebastián Vegas, quien hizo una dupla muy buena junto a Paulo Díaz. Llegando bien a los cruces, incluso teniendo uno bastante importante con Joaquín Correa. El siguiente debutante con buen rendimiento es el cruzado Alfonso Parot. Que mejoró bastante en comparación a las nóminas anteriores en la selección. Se ordenó en defensa y logró cumplir con su misión de reemplazar a Jan Boseyur. Claudio Baeza también tuvo una buena actuación. Asumiendo protagonismo en la contención. Fue reemplazado a los 55 minutos, pero dejó un buen sabor. Sumados a los anteriores jugadores, César Pinares, si bien no tuvo un buen primer tiempo. Logró generar ocasiones de ataque y ayudó con la marca. Además tuvo una opción clarísima de anotar, pero el travesaño se lo impidió. Diego Rubio destacó por su parte luego de reemplazar al criticado Ángelo Zagal. E incluso tuvo una clara opción de gol en el segundo tiempo. Y para terminar, Tomás Alarcón, un joven de 19 años que es titular en O'Higgins, destacó con su personalidad y actitud en el mediocampo. Entrando al minuto 55 y dejando buenas impresiones. Marcelo Díaz comentó que su ciclo en la selección terminó. El mediocampista recientemente conversó con el Fox Sport a Argentina y al ser consultado por su futuro, La Roja dijo Yo la verdad creo sinceramente que termino. Soy de la idea de que hay etapas en la vida que llegan a su término. Y a veces tú al aceptarlo, pero es la realidad. Ojalá que no fuese así, pero prefiero pensarlo de esa forma para no estar haciéndome la cabeza cada vez que va a jugar Chile y estar pensando si puedo ir o no a la selección. Esperemos que las cosas cambien, ya que Díaz es un jugador que aporta bastante lo futbolístico para La Roja. El goleador histórico del torneo nacional junto con Chamaco Valdés, Esteban Paredes, fue homenajeado por el SIFU luego de igualar el récord. Pese a que la meta fue igualada hace solamente unas semanas, ya hay algunos que buscan derrocarlo y son sus propios hijos, Esteban y Vicente Paredes, quienes mediante un video le hicieron saber a su padre. Hicimos este video para felicitarte por haberte convertido en el máximo goleador histórico del fútbol chileno. Queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por cómo has logrado este récord y con la humildad que siempre has tenido. Posteriormente, su hijo menor, Vicente, mencionó Yo estoy muy orgulloso de ti y por todos los logros que tú has hecho. Y disfruta unos 10 a 15 años más, porque si no soy yo, mi hermano te va a pasar. El 7 de los salvos rió y posteriormente se emocionó por la sorpresa recibida. Arturo Vidal fue nominado para el once ideal de la FIFA, nominación que comparte junto con otros 54 futbolistas destacados en la élite mundial. Es la séptima vez que el King recibe dicho llamado, y en esta ocasión es el único chileno. Ante dicho logro, Arturo comentó Este nuevo reconocimiento me pone muy orgulloso. Que un chileno pueda estar tantos años en la lista no es fácil, pero es el premio a mucho sacrificio durante todo este tiempo. Esto es gracias a mis compañeros de la Juventus, del Bayern y del Barcelona, que me ayudaron mucho en todos estos años. Fue lo que sentenció el 8 de la selección. El director técnico de Católica, Gustavo Quinteros, felicitó a Parot y a Pinares por su buen rendimiento en el amistoso de La Roja, comentando cosas bastante interesantes. Siendo argentino, tenía más ganas de que ganara Chile y no Argentina. Chile tiene dos jugadores nuestros, Parot y Pinares, y la verdad es que estoy muy feliz de verlos con la camiseta de la selección. Creo que hicieron un buen partido. Fue un partido trabado y parecía de Copa Libertadores. Muchos fouls. Cada uno de ellos demostraron que están capacitados para ponerse la camiseta siempre y cuando el técnico lo decida y los convoque. Felipe Gutiérrez quedó con ganas de volver a jugar en la selección, puesto que este viernes, luego del partido con la selección de Argentina, al igual que Alexis Sánchez, el Pipe se sumó a los trabajos con su club. Esto debido a que el equipo dueño del exjugador de Católica, el Sporting Kansas City, pidió que el jugador sea liberado para que pudiera retornar al equipo. Gutiérrez no jugó ante Argentina, pero se esperaba que su debut con rueda fuera ante Honduras. Sin embargo, deberá seguir esperando. Y antes de acabar con el video, vamos con un ¿Sabías qué? Y bien, como en la presente semana hay Copa Chile, vamos con un ¿Sabías qué? de dicho torneo. ¿Sabías qué? El trofeo de la Copa Chile está confeccionado con plata maciza, la cual pesa alrededor de unos 8 kilos, y tiene una altura de 1 metro 20. La altura es más que nada para poder agregar el mapa de nuestro país. Un detalle que se diseña con muchísimas piedras, como por ejemplo el lápiz lazuli, agatas y el onyx. La verdad, un dato bastante interesante sobre nuestra Copa. Y bien, Crack, si este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además, sígueme en Instagram, donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!